Es una de las escenas importantes con las que arrancamos la segunda temporada. Ha sido un ejercicio complejo de producción. Se nos han dado todos los elementos necesarios para poderlo llevar a cabo. Esperemos que toda esta sorpresa y toda esta acción que se está preparando, pues le gusta a la gente. Es una escena que plantea una de las partes más importantes de la ciudad, que es reforma, el estatua de Colón, el hotel, el paso de la gente. Y entonces es una escena fundamental para la primera parte de la novela. El productor nos propuso y nos regaló la posibilidad de tenerlo preciso con cinco ensayos. Cinco ensayos antes con toda la gente para que supieran qué estaba pasando, para que se comprometieran, para que tuvieran el verdadero miedo, para que usaran su cuerpo correctamente, para que caieran en los lugares exactos, para que supieran que los cristales se rompían, para que entendieran quiénes de ellos morían y quiénes de ellos no morían, quiénes se salvaban, cómo se salvaban. Y cómo esto que rodea a la escena o al actor principal, que es Guillermo García Cantú, tiene toda una magia en donde hemos logrado y estamos logrando esta realidad de la magia. O sea, la magia a veces es irreal, pero esta es una magia real. Esta escena en particular hemos tenido casi tres semanas de preparamiento, donde hemos llevado clases privadas de armas, desde cómo agarramos la pistola, cómo la disparamos, es muy importante desde la parte física también. En mi caso en particular, yo he tomado varias clases para poder verme como el chico malo que quiero interpretar en esta serie. Así que estoy tratando de ser el mejor narco posible. Pensamos que es un proyecto que nos puede dar una franquicia, una franquicia en elementos y en historia y en personajes. Sobre todo la parte de la recreación de los casos, tanto de los crímenes como de los problemas legales a los que se están enfrentando. Mi gente, no se pueden perder el cuervo por amar Sin Day. Y cuidadito, que te pueda agarrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!